Un, dos, tres, sí Ha dejado sus ciudades, sus hogares y familias Escapando del infierno que les maltrata y exilia Luchado con la muerte para mantenerse vivo Lo ha mirado cara a cara y se ha llevado algún amigo La valla que separa el paraíso Jamás podrá frenar sus intenciones Podréis poner cuchillas hasta el cielo Pero el monstruo que le sigue va pisando sus talones El pasado que dejaron, el futuro con que sueñan Son motivos suficientes para jugarse la piel Desesperación y fuerza, agonía en cada paso Para vivir de rodillas prefieren morir de pie Porque la valla que separa el paraíso Jamás podrá frenar sus intenciones Podréis poner cuchillas hasta el cielo Pero el monstruo que le sigue va pisando sus talones No tiene miedo a las llenas de la piel Ni a las heridas ni a pasarlo mal Cada mirada refleja una pesadilla Cada sonrisa se me ha clavado en la sien No tiene miedo de jugarse lo que tiene Ni a la frontera del herde Su guerra sigue y él lucha cual guerrero Sus manos desnudas contra tus armas de fuego Y las palabras que dispara su garganta Se clavarán en tu pecho como frío puñal Y solo espero que te amargue cada noche El duro recuerdo de todos aquellos que ni siquiera pueden contarlo No, no No, no, no La valla que separa el paraíso Jamás podrá frenar sus intenciones Podréis poner cuchillas hasta el cielo Pero el monstruo que le sigue va pisando sus talones La valla que separa el paraíso No, jamás podrá frenar sus intenciones No, no Podréis poner cuchillas hasta el cielo Pero el monstruo que le sigue va pisando sus talones Yééééééééééééhét Yo-o-o-o-o-oh